Muy buenas chicos, bienvenidos a otro nuevo entrenamiento en esta sección de vídeos que ya sabéis, al detalle, cada entrenamiento al detalle y hoy creo que va a ser concretamente un entrenamiento que os va a gustar puesto que es un entrenamiento que no hemos traído al canal todavía, un entrenamiento de toda la cadena posterior del cuerpo y hoy nos acompaña uno de mis animalitos, Brian Tellez, preséntate para que sepan quién eres. Hola, muy buenas, mi nombre es Brian Tellez, soy competidor de culturismo hasta 90 kilos, este año hicimos una muy buena temporada con el boss, estuvimos oro, cogimos en el Verónica y cogimos plata en el Big Mac Weekend, una muy buena temporada, la verdad un trabajo muy duro, esto se trata de ir poco a poco y nada, hemos terminado temporada y hemos pues hablado un poco con él que queríamos hacer un vídeo para ir viendo más o menos cómo son mis entrenos y cómo es el día a día, el trabajo para llegar a ser muy competitivo porque hoy en día pues están las competiciones muy fuertes y nada, haremos un vídeo guapo de toda la cadena posterior y a darle caña. Muy bien, bueno, Brian es bastante humilde, Brian viene de competir en la federación de Waba, en Waba ha ganado muchísimos campeonatos y bueno, este año lo animé a que saliera a la NPC porque le veo un potencial bastante grande para hacer grandes cosas en la NPC y como bien ha dicho, ganó el Rayona, ha hecho simplemente dos campeonatos, somos de la filosofía de llegar y pegar, no hace falta quemarse durante la temporada y ha hecho dos campeonatos, ganó el Verónica Gallego que era el regional y luego, bueno, se estrenó en el Pro Qualifier con opción a ser profesional y hizo una segunda posición con una condición excelente, que luego dejaremos alguna foto por aquí para que veáis la condición que ha alcanzado esta atleta. Como bien ha dicho, entrenamiento de la cadena posterior, vamos a meterle caña, peculiaridad de Brian, vais a ver que es un tío que entrena de manera muy pulcra, con una ejecución perfecta, apretando como hay que apretar y a mí me recuerda mucho a quizá la época de Mike Menzer con cadencias muy controladas y creo que a pesar de eso lo voy a hacer sufrir bastante. Así que vamos a ello, ¿vale? Venga. Bien, vamos con el primer ejercicio, que va a ser un ejercicio que nos va a servir un poquito de activación y vamos a trabajar un músculo que, bueno, muchos olvidan, que es el abductor, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a realizar son cuatro series ascendentes en peso, es decir, empezamos con una carga más bien liviana y vamos subiéndola poco a poco y vamos a realizar cada repetición en dos golpes, es decir, abriremos hasta mitad de recorrido y luego haremos énfasis en el punto de máxima contracción. ¿Por qué este doble golpe? Porque en este ejercicio concretamente la gente tiende a hacer un movimiento parcial porque realmente donde más se nota el ejercicio es en la última porción del recorrido. Por lo tanto, quiero que seamos muy técnicos en el movimiento y hagamos un doble golpe, ¿vale? hasta mitad de recorrido y al final del recorrido apretando bien. Fuerte, eso es. Dos. Venga, vamos ahí activando, metiendo sangre. Dos. Diez. Muy buena. Cinco más. Con control, ¿eh? Abro. Eso es. Muy bien. Bien, chicos, serán cuatro series de quince repeticiones de esta manera. Veréis que cuando lleguéis hacia la última serie, incluso antes, en la tercera serie, vais a empezar a fallar seguro. No pasa nada. Si os quedáis en doce, diez repeticiones, no pasa absolutamente nada. Importante, los descansos tienen que ser de un minuto. Por lo tanto, las subidas ascendentes de peso, procurar que no sean demasiado grandes o no llegaréis a un mínimo de diez repeticiones. ¿Aguantar? Aguantar. Sí, aquí va a bajar. Luego, la bajada, oye, controlada, no. Vamos a soltar. Vale. Vale, última. Última, Brian. Vámonos. Dos. Buena. Dos. Bien. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Controla. Controla. Yo te ayudo, ¿vale? Siete. Venga, lo vamos a llevar al límite. Venga. Vamos. Otra. Una. Una más, una más, Brian. Una más. Arriba, 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 arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale. Buenísimo, tío. Muy bien. Uff. ¿Esto qué es? ¿Eh? No sé si hay una culebrilla por ahí. Tensidad. O sea, que lo hagas muy duro, con una máxima contracción, un buen estiramiento en la porción baja, ¿vale? Sin florituras. Bien, chicos. Como podéis comprobar, hemos empezado trabajando abductores. Eso quiere decir que vamos a empezar a tocar la parte posterior de la pierna. Y luego sí que haremos algo de espalda. Vamos a pasar a un femoral tumbado. Ahora, yo personalmente haría un femoral unilateral. Que lo haremos como tercer ejercicio, porque la máquina está ocupada. Entonces, vamos a pasar directamente al femoral tumbado. Y aquí vamos a realizar alrededor de una, dos series de aproximación a diez, quince repeticiones, ¿vale? Y luego haremos tres series efectivas de ocho repeticiones. ¿Qué es importante en este ejercicio? Controlar mucho la fase excéntrica, no dejar caer el rodillo. Y en la porción baja, asegurarnos que estamos estirando al máximo el femoral. Otro punto muy importante que la gente no tiene en cuenta es que cuando subimos el peso, la lumbar debe de estar fija, ¿vale? Mucha gente tiende a empujar con la lumbar para poder subir bien el rodillo. Y eso lo que hace es perder tensión en el femoral y que se nos cargue mucho más la zona lumbar. ¿Vale? Así que el movimiento tiene que ser no parcial, tiene que ser completo, pero que vaya directamente al músculo femoral. Subimos con explosividad, aguanta excéntrica un poquito. Aguanto, aguanto, aguanto. Y ahora aquí abajo hacemos una pausa sin perder tensión. Sube, fuerte, eso es. Pausa abajo, Brian. Pausa abajo. Arriba. Tres. Vamos. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco. Vamos. ¿Cómo ha sido con ese peso? Bien, lo mantenemos ahí, ¿verdad? Pues le damos una plaquita. ¿Cómo lo viste? Una placa más te cabe. Con una placa más fallarás ya en la octava, seguro. Chicos, vamos con la última serie. Es la última. Por lo tanto, aquí vamos a darlo todo, ¿vale? Ocho repeticiones al fallo. No nos dejamos ninguna en recámara. Recuerda, en cada repetición, en la porción baja, una pausa de un segundo antes de subir. No quiero que muevas la zona lumbar. Y luego lo aplicaremos, cuando hayas fallado, dos bajadas de peso también al fallo. ¿Vale? Y ahí concluimos este ejercicio. Importante, el tiempo de descanso entre series en este ejercicio, que no lo había dicho. Alrededor de dos minutos, ¿vale? Una. Pausa abajo. Dos. Tres. Siente cada repetición, ¿eh? Cuatro. Contraigo. Cinco. Buena. Seis. Relaja, relaja, relaja la cadencia, ¿eh? Pauso. Arriba. Buena. Salen dos más, ¿eh, Brian? Pauso. Arriba. Sale otra más. Cerca del fallo. Arriba. Vale. Muy parcial. Vamos a bajarle de peso. Suelta, suelta entera. Vale. Mínimo cuatro repeticiones, ¿vale? Lo mismo. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Mínimo cuatro, ¿eh? Pausa. Arriba. Otra. Pauso, pauso, pauso. Pausa. Arriba. Otra. Pauso. Vamos. Arriba. Vale. Descanso. Vámonos. Venga, aplicamos lo mismo. Venga, tío. Va. Va. Arriba. Acuérdate de pausar, ¿eh? Abajo. Estiramos aquí. Forzamos un poquito el estiramiento. Arriba. Vamos. Dos. Te voy a forzar un poquito el estiramiento, ¿vale? Arriba. Tres. Va. Cuatro. Vamos. Vamos. Cinco. Sale una más. Sale una más, Vraya. Vamos, vamos, vamos. Estira, 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 estira. Arriba. Vale. Perfecto, tío. Perfecto. Muy bien. Uh. Muy bien. Muy buena. Muy bien. Parciales. Seis repeticiones parciales. Lo que pasa que quería hacerlo ascendente en peso, ¿vale? O sea, es decir, a ver cómo está este tope. Bien, chicos, vamos con el tercer ejercicio femoral a una pierna. Es un ejercicio en el cual me gusta mucho enfatizar la porción baja porque permite un máximo estiramiento del femoral y realmente la fase excéntrica es la que más estimula, ¿vale? Entonces, vamos a realizar series ascendentes en la cual Brian va a realizar entre 10 y 8 repeticiones con cada pierna y acto seguido sin descanso va a realizar una segunda serie en la cual yo le voy a añadir un poquito más de peso. No hagáis las subidas de peso muy bruscas, ¿vale? En este caso vamos a subir discos de 5 en 5 kilos, ¿vale? Y quiero que al final de cada serie Brian haga entre 5 y 3 repeticiones extra, pero simplemente un movimiento parcial en la porción baja sin tener que subir hasta arriba del todo, ¿vale? Con lo cual vamos a darle caña. Tres series, descansos entre series, que no se me pase, alrededor de minuto y medio. Tres, controlado, 10 repeticiones, 1, estiro, 2, bien, 3, 4, como podéis observar máxima contracción del femoral, máximo estiramiento, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, vale, y ahora descansa abajo, no cambies de pierna, añadimos un poquito de peso, 5 kilos en este caso, mínimo 6 repeticiones y aplicamos parciales también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 parciales, para sacar 10, ¿vale? Parcial abajo, 1, 2, estíralo, estíralo, ahí, 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 3, 4, vale, a la otra pierna, muy bien. Chicos, tened en cuenta en este ejercicio que al ser ascendente dentro de la misma serie el peso, es normal que serie a serie vayáis manejando cada vez más peso, pero hagáis menos repeticiones, ¿vale? O sea, el mover más peso con todo ese agotamiento que lleva ya uno encima va a hacer que saques menos repeticiones. Entonces, un rango mínimo de repeticiones que os recomiendo en este ejercicio sería de 8 repeticiones, o sea, sacar mínimo 8 repeticiones. Si estáis haciendo menos de 8, realmente el peso posiblemente sea demasiado elevado para un ejercicio tan analítico como este, ¿vale? Con lo cual, Brian, preparado, última serie, vamos a darlo todo, ¿vale? Va a empezar con el último peso que se ha quedado, que serían 15 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buenísima contracción, 7, una más, vale. Vale, estas son las duras, ¿eh, Brian? Trabajo efectivo, quiero 4 repeticiones, ¿vale? Duro, vamos, una, vamos, dos, vamos, tres, cuatro, salen dos más, salen dos más, vamos, una, vale, parciales, parciales, cuatro repeticiones, una, dos, tres, cuatro, muy buena, dos, tres, cuatro, perfecta la contracción, ¿eh? Cinco, ahí está, perfecta, seis, siete, una más, ocho, muy buena, descansa un poquito, duro esta, ¿sí? Trabajo efectivo, vamos con 4 mínimo, una, arriba, súfrega, vamos, Brian, va, dos, tres, otra más y parciales, ¿vale? Vale, cuatro parciales, abajo, una, dos, tres, cuatro. Brutal, uh, uh, muy bien, muy bien, tío, muy bien, sensaciones. Brutal. Femoral reventado. Muy bien, estupendo. Se entrenó, ¿no? Ya sabéis que yo abogo, un inciso, sabéis que yo abogo por el alto volumen, Brian, de hecho, entrena con un alto volumen de entrenamiento, lo que pasa que no descuidamos la intensidad, ¿vale? Entonces, realmente, estamos haciendo tres series efectivas por ejercicio, muy intensas, si os fijáis, no estamos manejando cargas altísimas, son cargas bastante moderadas, de hecho, en el tamboral tumbado no se han metido todas las placas, aquí han sido 15 kilos, al final 20, que yo veo mucha gente calentar con esto, pero es un trabajo realmente efectivo. Aislado. Aislado y está ahí donde tiene que ir, ¿no? Yo abogo realmente por eso. No estira mucho con discos de ahí, habría que meter de 5, ¿verdad? Bien, vamos con el último ejercicio de femoral, un ejercicio en el cual buscamos el máximo estiramiento del femoral para ya soltar un poquito la zona, y vamos a realizar un peso muerto rumano, pero este es muy peculiar. Este ejercicio es un clásico de nuestro amigo John Medus, al cual sabéis que admiro mucho, y puesto que vengo un poquito de esa escuela, este ejercicio nos permite un máximo estiramiento, porque lo que va a hacer Brian es subirse a un disco de 20 kilos, como podéis observar, y utilizamos discos de 5 kilos, ¿vale? No porque seamos unos flojos, sino porque de esta manera realmente estamos dando un mayor recorrido, una mayor elongación a las fibras del femoral, y nos permite un máximo estiramiento. No buscamos manejar una carga extenuante, la intensidad la buscamos a través de otro medio, que va a ser más el tiempo bajo tensión. En este caso quiero una excéntrica de 3 segundos, con una pausa abajo, sin llegar a tocar el suelo, de un segundo, y subimos con explosividad, contrayendo el glúteo, ¿vale? Para terminar de trabajar toda la cadena posterior de la pierna, con mucha, mucha profundidad, ¿vale? Intentando exprimir en el glúteo al máximo, ¿vale? Vamos a hacer 3 series entre 10 y 8 repeticiones. Vamos con la primera. Vale, bajamos sacando cadera, y estiro, estiro al máximo, más, por delante la barra un poquito, por delante Brian, ahí, 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 vale, subo. 1, vale, 2, buena, 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 muy bien, vale, perfecto. Se nota, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Un inciso. Como podéis observar, Brian arquea bastante la espalda, pero porque realmente estamos trabajando con poco peso. En el momento que empecemos a subir más la carga, sí que es verdad que sería conveniente el desplazar un poquito más hacia atrás la cadera y mantener la lumbar fija sin llegar a encorvar tanto, ¿vale? Pero ahora mismo, como el peso es ridículo, realmente son 10 kilos por lado, no hay un riesgo de lesión. Ya sabéis que yo abogo mucho por un culturismo inteligente, entre comillas, y evitar manejar cargas que nos puedan propiciar una lesión, ¿vale? Muy bien, descansamos entre series alrededor de un minuto y continuamos, dos más. Una, buenísima, espalda. Espalda recta, ¿vale? Aquí llevamos más peso. Estiro, arriba, dos. Exprimo, Brian, vamos. Pausa, tres, arriba. Exprimo el glúteo, muy bien. Aguanto, una, arriba. Cuatro más, cuatro más así, ¿vale? Una, arriba, dos. Arriba. Tres. Va, que se acaba, ¿eh? Esprímelo. Última, última, Brian, vamos. Controla, 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 controla. Pausa, arriba. Vale. Genial, ya está, perfecto, tío. Temoral, listo. Estupendo, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Bien, hemos terminado el femoral, pasamos a la espalda. La espalda realmente no la vamos a entrenar con una intensidad muy grande porque en el caso de Brian, en esta distribución, en esta rutina, le estamos dando mayor prioridad al femoral. Si fuera al revés, os recomendaría empezar por la espalda y realmente hacer cuatro de espalda y tres ejercicios de femoral, pero en su caso han sido más cuatro ejercicios de tren inferior y ahora vamos a hacer tan solo tres de espalda muy específicos, ¿vale? Atendiendo un poco lo que él necesita en su físico. Bien, empezamos con un pullover en el cual vamos a realizar series ascendentes dobles, como hemos realizado en el femoral a una pierna. Entonces, Brian va a realizar tres series ascendentes dobles, que en realidad se traduce en seis series, ¿vale? Trabajo efectivo, realmente van a ser dos series, que será la última. Y vamos haciendo diez repeticiones, elevamos un par de plaquitas en la polea e intentamos hacer otras diez repeticiones. Trabajo muy técnico, máximo estiramiento en la excéntrica y máxima contracción, realizando un movimiento balístico en el cual Brian, como podéis ver, levanta el pecho y arrastra los codos hacia atrás. Si disponéis de cuerda en vuestro gimnasio, sería más interesante que este tipo de agarre, lo que pasa que no lo teníamos aquí, porque os permite traer los codos un poquito más hacia atrás y realizar una contracción más grande. Este ejercicio, como realmente es de activación, los descansos van a ser cortos, alrededor de un minuto, minuto y medio. Vale, brutal, tío. Vámonos. Diez repes. Eso es. Una. Eso es. Estiro, 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 estiro. Más. Dos más. Una. Otra. Vale, suelto. Suéltala. Vale, estas son duras, eh. Quiero ocho. Muy efectivas, tío. Cada repetición es efectiva aquí. Una. Vamos. Dos. Vámonos. Bien. Tres. Buenísimo. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Una más, Brian. Una más, una más, una más, una más. Vamos. Vale. Vale. Perfecto, tío. Perfecto. Brutal. Muy buena. Muy bien. Bien. Vamos con el segundo ejercicio de espalda. Va a ser un ejercicio combinado. Combinamos dos movimientos. El primero más enfocado para el dorsal, sigue siendo una especie de pullover, ¿vale? Y el segundo más enfocado a la espalda alta porque ahí ya doblamos el codo, implicamos más los bíceps y contraemos las escápulas, ¿vale? Intentamos juntarlas un poquito arriba. Entonces, colocamos un banco inclinado, es un remo con apoyo y Brian va a realizar una serie de aproximación para que veáis cómo se realiza este ejercicio. Y aquí haremos tres series de ocho repeticiones en cada movimiento, con un descanso de unos 90 segundos, 60-90 segundos, ¿vale? Eso es. Atrás. Brazo prácticamente estirado del todo. Pequeña semiflexión. Retraemos bien atrás. Perfecto. Aguantamos un poquito arriba. Ahí está. Trabajo muy analítico. No es un ejercicio básico, es más bien analítico. Vale, ocho repeticiones. Muy bien. Vale. Y ahora, eso es. Juntamos escápulas arriba. Eso es. Espalda alta. Eso es. Otras ocho repeticiones ahí, Brian. Muy bien. Bien. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Para realizar bien el movimiento, sobre todo el primer movimiento, no vais a poder manejar mucho peso, ¿vale? Así que, ya sabéis, este enfoque de espalda que está trabajando hoy Brian realmente no es el principal de la semana, ¿vale? Es un secundario, con lo cual, pues en su caso no está trabajando tan intenso en cuanto a carga se refiere. ¿Le metemos peso o qué? ¿Le quieres meter más? ¿Le metemos peso o qué? ¿Le quieres meter más? Sí. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Una más. Vale. Contraigo arriba junto a escápulas, ¿vale? Estiro adelante. Arriba. Una. Aguanta. Ahí está. Dos. Muy bien. Tres. Vamos. Va, 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 va. Seis. Vamos. Duro. Se acaba, tío. Dos repeticiones. Una. Última, 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 última. Apúrala, apúrala. Sigue, sigue un poquito. Apúrala, serie. Apúrala, serie. Apúrala, apúrala, apúrala. Apúrala. Dale ritmo, dale ritmo. 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 Vamos. Vamos. Sigue. Vale. Buena. Total, tío. Oh. Retabular, tío. Chicos, vamos a por el último ejercicio de espalda de este entrenamiento de hoy. Va a ser un jalón tras nuca, un ejercicio que, bueno, genera mucha controversia porque hay gente que dice que puede ser lesivo. En efecto, puede ser lesivo si alguien tiene problemas a nivel de rotadores, pero bueno, realizándolo con una buena técnica y sin colarnos con el peso es un ejercicio bastante interesante. Más que nada por su verticalidad respecto al dorsal, ¿vale? Vamos a realizar un 21, que me gusta realizar en este jalón, pero un 21 un poco distinto, ¿no? Vamos a trabajar 7 segundos de isométrica, 7 repeticiones enteras y 7 repeticiones parciales en la porción alta del recorrido, que es realmente donde estamos estirando la espalda al completo. Vale, 3 series, descansos de minuto, minuto y medio, no te voy a dejar descansar en exceso y con este ejercicio a Brian ya le dejamos que se tome una hamburguesa, ¿vale? Vamos a ello. Aguantamos, 1, 2, 3, 4, como si vosaras, 5, 6, 7. 7 enteras, no bajemos en exceso la barra, a la altura de las orejas, ahí está, 2, muy bien, enteras, 3, soltamos escápulas arriba, 4, altura de las orejas, no más de eso, 6, 7. Vale, y ahora parciales, 1, perfecto, 2, porción alta, ahí está, 3, 4, 5. 6, 7, buenísimo, perfecto, tío. Muy bien. Uf, venga, muerte, ¿eh, Brian? Última serie, último ejercicio, lo damos todo. Concentrado, donde tiene que ir, como tú entrenas, tío. Aguanto, 1, aguanto, 2, exprime como si vosaras, 6, 7, enteras, 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 siente cada fibra, siento cada fibra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos parciales con mucho control, ¿eh? Mucho control, estiro, porción alta del dorsal, 3, control, control, Brian, vamos, 5, 2 más, vamos, va. Nada más, va. Buena. Muy bien, estupendo. Buenísimo, tío. Muy bien. Eso duele. Muy bien, tío. No solo el repulte, ala, también los jalones, ¿sabes? Muy bien. Brian, entrenamiento concluido. Esperemos que lo pongan en práctica. Y, bueno, ¿qué puedes decir respecto al entrenamiento, al enfoque que hemos utilizado? Bueno, hemos trabajado de una manera muy concentrada, movimientos muy controlados. Tratar de enfocar el músculo, ¿vale? Un aislamiento que es, que los costuristas, pues, solemos destapar un músculo a la hora de competir, ¿vale? Lo que buscamos es un músculo muy redondo, músculo muy lleno, que esté puesto. Y eso lo da este tipo de entrenamiento, ¿vale? Un entrenamiento muy inteligente. Yo suelo manejar pocas cargas, como ya veis, ¿sabes? Pocas cargas relativamente, ¿no? Bueno, podrías mover más peso. Más cargas, pero al final, pues, lo que queremos es trabajar el músculo sin meter otras fibras. Trabajar el músculo que toca. Y nada, pues ese es mi estilo de entrenar. Y es como me funciona. Sí. Creo que es un mensaje, ¿no? Importante para toda aquella gente joven que empieza ahora a entrenar. Que realmente, pues bueno, se entiende que por el entusiasmo del momento quieren manejar cada vez más cargas. Y al final, pues la técnica se deteriora y realmente no estás trabajando el músculo objetivo, ¿no? Entonces, Brian es un claro ejemplo de músculo hecho a base de años, de calidad, densidad muscular, separación, dureza. De hecho, él está en reposo y podéis observar que se le ve duro. Me parece que estás muy congestionado siempre. Y es precisamente, pues, que esto tenga una base científica, basándonos un poco en la praxis. Yo pienso que este tipo de entrenamiento, esas cadencias, ese control de la carga, es lo que nos proporciona un físico, pues bueno, de este calibre, ¿no? Así que nada, agradecer a todos los espectadores del programa de Mal Músculo que nos hayan seguido un programa más. Y lo he dicho, que lo pongan en práctica, ¿no, Brian? Claro, hay que tratar de siempre mejorar y buscar vuestro entrenamiento. El estilo de entrenamiento que a cada uno le funcione. Esto es universal, es como el plan de dieta, el plan de entrenamiento es universal, que porque a ti te vaya bien algo, no a mí me... O sea, principio de individualización. Hay que buscar tu estilo y la verdad que... Muy bien, por nada chicos, muchas gracias una vez más y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!